A pesar de que se pensaba que ya tendría plantel completo para el clausura 2018, Cruz Azul podría sumar próximamente al ecuatoriano Carlos Feraud, quien milita en el Macara. Miller Salazar, presidente de dicho club, reveló en entrevista con Gol Caracol que la máquina ya preguntó por el volante de 27 años de edad. Hay una posibilidad clara de que Feraud pueda vincularse al fútbol mexicano. Estamos hablando y si se puede llegar a una buena negociación, pues se lo hará, caso contrario el jugador seguirá en el equipo. El equipo que muestra interés por Feraud es el Cruz Azul, apuntó.